Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegas de caída del cielo haciendo todo mi tristeza Pensando que era algo normal Fueron que el cielo y no lo sentí que quedó Quiero como no darme cuenta que todo hoy sería un buen Y lo dice a mi va a ver Mi fuerza a perdir, me apaso, me está perdir Amores, dónde estás, quiero ser ti Amores, 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 am ¡Bien! 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 ¡Bien!